El cartel de atrás, mira el cartel de atrás. ¡Bienvenida Ingrid! ¿Sí? ¡Sí, Natalia! ¡Sí! Paso. Permiso. Buenas. ¿Pero cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo van hasta tu tiempo? ¿Esto es para usted? Pero por favor, acá tiene la tarjetita. Que con estas flores tu mar del plata natal se convierta en mar de rosas. José María. Gracias por venir. ¿En serio? Te presento, Gustavo, mi asistente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Esperá que te la vamos a colocar. En agua. Ahora se la ponemos en agua. Sentate por favor, sentate. ¿Te presté el camarín? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿En el Big Brother? No, no. ¿Pero vos te volteaste a Treceguer también en la casa? No, no. ¿Cómo, cómo había? No. No, no, nada. ¿Al al picero? ¿A cuál te habías movido? No, a nadie, absolutamente a nadie. No, nada. Pensé que había, no, no me acordaba. Yo entré, todo bien, tranquila. No, te agradezco Un cortadito No, 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 está bien Un cortadito Tráeme un cortado para ella Y a mí traeme una caña Pero buena la caña Que la última vez me trae con el anzuelco No, una cañita La de siempre Ah, y hace un favor Anda al kiosco Y comprame un telequino Y que tenga el número 15 Porque es la niña bonita Yo no juego mucho Pero sabes lo que hago Que últimamente hice Fui a ver una bruja Ayer Te juro Las brujas no existen Pero que las hay Fui, me tiró las cartas Y estuve como media hora juntando No, me tiró las cartas Y me hizo el tarot El tarot El tarot Y me leyó la borra del ¿El café? No, del bascolet Yo no tomo Sí Me hizo tomar un bascolet Me tuve que llevar el mío yo Y me dijo cosas muy Pero muy interesantes ¿Qué? Como por ejemplo Que iba a conocer una chica Linda Y de repente por ejemplo Me dice Ahora no leo nada Yo le digo Estaba leyendo la borra La mía No leo nada ¿Por qué? Porque a veces se me borra Y veo un cartel de neón gigante Que dice Esta es tu mujer Esta es tu mujer Que hace así Titile Te juro por Dios En serio En serio te lo digo Y te voy a decir una cosa Siempre me gustaste Siempre Pero bueno En serio Quiero que sepas Que encontrar en vos No solo una gran persona Sino un excelente ser humano Cualquiera Que me parece Que vos tenés mucho más para dar Que hay veces en la vida Que yo me pregunto Si habrá nacido la mujer Con la cual Él suele tener hijos Y te miro a vos Y siento algo muy especial Siento que A lo mejor Hay cosas en este mundo En esta vida Que uno transita Que le puede llegar a sentir Sensaciones que a veces No sentía Y cuando Vos te metés de lleno en una cosa Y la querés a full Y no te importa Que haya Que haya guerra Que haya hambre Que haya Que haya poderío Que 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 Uy se meta En Irak Y que Y que Y que Cuando pasa Todo eso Vos supiste Que Que hay algo Por lo cual Vos tenés que pelear Y si yo algo voy a pelear No solo es por mi integridad No solo es para que yo Me sienta bien Como persona Y como Con todo mi alma Con todo mi alma Sino que también voy a pelear Por un amor Por una mujer Por una mujer Que se lo merece Como vos Que sos divina Que sos encantadora Porque tenés Ángel Tenés el Sos un ángel ¿Verdad? El ángel Te quiero mucho Y Y vas a ser grosa En serio Gracias por venir Bueno No te juro Porque para mi es importante Gracias ¿Te divertiste? ¿Vas trabando? No No Vos me trabás En serio Vos me trabás Vos me trabás Cambiás de tranquila Sí Me voy Me llevo el celular Sí Bueno Que Dios te bendiga Se va a cambiar Natalia Hola Hola La dejamos ahí a Natalia Ellos van a hacer la coreografía Entonces vamos a entrar Porque vos sos la protagonista del clip Al medio Una vez que estamos en el medio ahí Miramos esa cámara Hacemos un sensual Y sería bueno Quiero que vos Hagas un movimiento De cadera No, no A ver Espera que yo te marco O sea Vos ponete así Y movete para un costadito así ¿Ves? Como que Se la está apoyando Como que Como que O sea Para allá primero Para allá Ahí Y después Fíjate Claro Porque yo voy a hacer como que te apoyo Pero no te voy a apoyar O sea Como que estamos Yo voy a hacer así Entonces ahí Entonces ahí Hacés Así Para un lado Y para el otro Ahí está La verdad La mejor La mejor ¿He grabado un clip? ¿Con cuántas grabamos clip? Con unas cuantas Pero como Como ella Perdón chicos Ustedes que hicieron un clip Más que nada las chicas Porque los chicos son gay Pero Ustedes chicas ¿No es la mejor? La mejor ¿Eh? La más linda de todas Es más Amerito y un aplauso Para Natalia A todo el estudio La mejor La mejor ¿Eh? Eh no Porque te lo mereces Te lo mereces Arranca el clip Del escorte Es un sentimiento Tan fuerte Profundo Es mi amor por ti Mi amor por ti Dale Le da a chequear Un poco al piso Sí, escuchame ¿Y están saliendo? ¿Están saliendo? ¿Estás lleno de un helado? No, poco No mucho ¿Por qué? Haciendo más vida tranqui Un poco más tranqui Bien, sí Voy a salir Ah, una vida monótona Aburrida No, no necesitas acción No, no necesito nada Sí, sí Estás muy aburrida No, no estoy aburrida Te invito a un campo Que tengo en un fin de semana No, José Dale, ¿lo querés? No, no, no ¿Estás bueno? No, pero Tengo vacas Podemos ordeñar Estoy casada Estoy enamoradísima Mirá mi anillo Me recasé Estoy feliz de la vida Y no quiero ¿Entendés? Vamos Ya está, Juan Quedó bien Yo también me casé Yo también me casé Me casé un pedo El fin de semana No, no, no No, no, no 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 Estamos tú y yo ¿Qué me van a hacer? Decime ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? José Pero decíme, te digo Date el Permítete conocer a otra persona Y sigue Permítete conocer a otra persona Así como la persona Y que amo profundamente Estoy espectacular Claro A ver, ¿cuál es la razón? Pero escúchame Porque ya te dije Siempre Pero no, no, no ¿Cómo sabés Que te gustan los videos Y nunca los probaste? Tienes que probarlos A lo mejor te gustan más Que otra comida Que parecía favorita tuya Acá es lo mismo A lo mejor pensás Que el amor de tu vida Es tu marido Y no lo es No lo es Y a lo mejor me probás a mí Y me vas a comer toda la vida No es una pensadilla Estoy del mismo en serio Para haceros una cosa Empezamos de cero Nos olvidamos de las flores Nos olvidamos de todo Vamos a lo directo Que seguro que vos te manejás De esa manera Atención Y yo evidentemente No lo supe apreciar No soy medio bobo No me doy cuenta de todo Vamos a los papeles ¿Cuánto me cobras? No Ana, avanzá lo que le dice ¿Cuánto qué? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuál es tu teléfono? Cuánto, 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 qué, 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 qué estás? ¿Cuánto estás? O sea, cuando saliste de la casa Ya está más caro Pero ahora ya no Ya está bien Yo creo que habrá llegado una luca en la época de oro Pero ahora ya han pasado tres años en la casa ¿Qué estás? ¿Tres gamas? ¿Cuánto? ¿Cinco gamas? Contame vos, cómo Mirá que yo no manejo cheques, yo hago topación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Pará Pará Me parece que te confundiste Me parece que te confundiste No, no, no Pará, no ¿Por qué se enoja? No, no Aplausos para Natalia ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te ganan las minas? ¿Pero quién mierda te crees que eso? No Vení No, no Pará Vení Natalia No, perfecto Le tiró un cross de derecha Que si lo agarra Avísenle, por Dios Que nos va a costar convencerla Nasti No, que era una joda para video match Mirá Era una joda para video match Aplaudanla, por favor Era una joda No me... Era una joda, mi amor No, no estábamos grabando un clip ¿A ti? Era una joda No me creé No me creé Era una joda, mi amor No, te estoy ofreciendo plata Estábamos jodiendo Era una bromita Era una bromita En serio Te juro ¿Cómo te voy a ofrecer plata? No ves que acá está la cámara Mentira Trabajó video match Hacemos bromitas en video match Y esta fue la match Pobrecito Pobrecito No es... No ¿Cómo le voy a ofrecer plata? Perdón 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 Mándenle un saludo a Marcelo Ahí tiene la cámara Dígale lo que quiera Y perdón Mirá, Marcelo Mirá, yo no sé qué decirte Lo único que falta Directamente es que este pibe Me lo encuentre en el piso Así que directamente No quiero saber más nada Esta ahí lo encontró Un aplauso Gracias Un aplauso para la señora Natalia ¡ case Y Un aplauso para la señora Natalia Mi 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 Gracias por ver el video